a una joven latina que se ha hecho virar por el tributo que le rindió a sus papás hermoso. La van a ver con toga y birrete, acompañada de sus orgullosos papás que son trabajadores migrantes de México y que por 25 años han trabajado recogiendo frutas en California. La joven se gradúa este domingo de la Universidad de California en Merced y quiso que sus papás posaran con la ropa de trabajo, pues fue gracias a sus sacrificios que ella pudo estudiar y convertirse en una profesional con todo su diploma. Así que no podíamos pensar en una mejor forma de despedir el show por hoy. Hasta mañana, gracias por su apoyo y sintonía. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.